Y bueno, ahora le aprecio mucho, le aprecio mucho al candidato del PAN, al gobierno de Nuevo León, pues del cual, la verdad, lo hemos sabido mucho. Fernando, la arranzaba. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Joaquín. Pues gracias por permitirnos estar en contacto. No han sabido mucho, pero vamos a ganar el 6 de junio, Joaquín, no tengo duda. Oye, Fernando, eso me dicen todos y nomás puede ganar uno. No. Mira, Joaquín, lo que pasa es que aquí hay cuatro candidatos con posibilidades, como tú sabes, y en las últimas dos semanas hemos avanzado mucho. Tenemos la certeza de que es la quinta campaña que participo y va a ser la quinta que ganamos, Joaquín. Yo lo siento en la gente de Nuevo León. Estoy compitiendo con candidatos que por todos son conocidos. Y aquí en Nuevo León está sucediendo que el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, bueno, el hecho de lo que he estado yo diciendo durante toda mi campaña, pues es, es y se confirma la segunda opción que tiene Morena aquí en Nuevo León. Una vez que se cayó su candidata Clara, pues ahora está a través de Dante confirmando, pues es, es finalmente el candidato Morena y aquí en Nuevo León no queremos y no va a suceder que la gente vote por Morena y tampoco va a votar por Samuel, que es el que tengo más próximo en las, en las encuestas serias. Oye, oye, yo se lo pregunté el otro día, le dije, a ver, te voy a preguntar aquí lo que he dicho. Sí, lo mismo que has dicho tú, Fernando, lo avanzaba, que es el candidato verdadero, el candidato de Morena. Me dice, falso, mentira, yo nunca seré el candidato de López Obrador. Pues mira, Joaquín, tú sabes que todo lo que se vota en las iniciativas de ley que se presentan en el Congreso de la Unión o en el Senado, que él es senador, quedan registradas en el sentido de los votos. Y esto todo el mundo lo sabe, cuando la, te voy a dar ejemplos fáciles. Cuando hay que nombrar en el Senado a algún consejero de, por ejemplo, un consejero de Comisión Federal de Electricidad y que vota PRI, PAN y PRD en contra, necesita Morena los votos del Movimiento Ciudadano. Y el mismo Samuel, cuando se necesita, pues ha votado por las órdenes que le den a Dante desde el Palacio Nacional, pues optan por votar por Morena. Y cuando necesitan Morena que se salgan de la sesión para tener la mayoría, lo hacen. Entonces, en el Senado, Samuel ha votado, de sus votos, el 82% de los votos de Samuel García en el Senado han sido apoyando iniciativas de Morena. Pues fíjate, Fernando Larrazábal, que a mí me dijo que no, que siempre había votado en contra de todas las iniciativas de Morena y de López Obrador. Pues es falso, te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, cuando nombraron a dos comisionados, a los dos comisionados de Comisión Federal de Electricidad que pasan por el Senado su nombramiento, pasó lo que te estoy comentando. Joaquín, se salen PRI, PAN, PRD en contra. Los de la CRE, ¿no? Los de la CRE. Los de la Comisión de Energía, ¿no? Exactamente, la Comisión de Energía votó por dos. Uno era una mujer que no tenía los 10 años de experiencia, que había sido asistente de Manuel Barlet en su momento en el Senado, y otra fue otra persona que tampoco tenía los 10 años. Él le dio la mayoría y ellos mismos fueron los que impulsaron a través de esa comisión que la energía limpia saliera de la primera línea de suministro. Y luego su discurso es uno, de que está a favor de las energías limpias, pero en el momento cuando se ocupa su voto, siempre se lo da Movimiento Ciudadano y él, en lo personal, también se lo da a Morena. También pasó cuando tumbaron la reforma educativa y eliminaron el centro de evaluación a los docentes y a los alumnos, también tuvo que lo obligaron a votar o decidió votar por Morena. Entonces, pues han sido aliados, Samuel ha votado, el 82% de sus votos han sido a favor de los dictámenes de Morena. Eso es público, todo el mundo lo sabe, y en algunos casos sí ha votado en contra, no digo que no, pero el 82% de sus votos han sido a favor de las iniciativas de Morena. Bueno, también eligen Nuevo León. Lo cito, 26, perdón, 26 diputados de mayoría relativa, vamos, de voto directo, pues, 16 plurinominales y 51 presidentes municipales para un total de 94 cargos, incluidos de gobernador. ¿Cómo ves a Morena en este escenario de presidencias municipales, congreso local y gobernador? Ya me dijiste. Aquí en Nuevo León realmente el voto es en contra de Morena. ¿Y qué veo? Por ejemplo, en el Congreso Federal, si hablamos, Joaquín, en el Congreso Federal hay 12 diputados federales de mayoría. En la elección pasada, cuando estaba en la boleta, López Obrador ganaron 7 de 12. En esta elección de los 12, dudo que ganen uno, Joaquín. Y si ganan uno, va a ser un gran éxito para ellos. En Nuevo León el voto no se lo vamos a dar a Morena. Si Morena gana en Nuevo León, Joaquín, se pierde México. Nuevo León es el único estado que puede, o hay varios estados, Querétaro y otros, pero en Nuevo León Morena no tiene fuerza. Tú sabes, el ADN de la gente de Nuevo León, pues es gente de trabajo, de esfuerzo, que le gusta liderar, competir, y es exactamente lo contrario de las políticas que tiene Morena. Entonces, aquí del gobernador no va a ganar, ni va a ganar Samuel, ni va a ganar Clara Luz. En los diputados locales, que son 26, se pronostica que Morena si gana dos, a lo mejor gana dos distritos de los 26 de mayoría. Y en los diputados federales, que son 12, yo calculo que no va a ganar ni uno, y si gana máximo será un diputado federal. Y de los 51 municipios, bueno, los principales municipios metropolitanos, donde está el 90% de los habitantes, si acaso va a ganar uno, que es el municipio de Escobedo. Todos los demás municipios van a ser ganados por el PAN o por el PRI, pero no van a ser de Morena. Eso es lo que está sucediendo en Nuevo León. Tú sabes, Joaquín, aquí en Nuevo León hay mucho, hay 30% de ciudadanos indecisos, Joaquín. Y precisamente en estas últimas dos semanas, por la experiencia que yo tengo en cuatro campañas anteriores, son las últimas dos semanas que faltan cuando la gente va a decidir a quién le da su voto para gobernador y para los principales cargos de elección popular, Joaquín. Entonces, son las semanas más cruciales de la campaña y vamos a estar intensamente trabajando. Muy bien, Fernando, pues te aprecio que me hayas contestado esta tarde. Y como siempre, a la orden, Joaquín, y saludos. Muchas gracias, Fernando Larrazaban. Es candidato del PAN al gobierno de Nuevo León. Recuerde que ahí no se hizo la alianza PRI-PRD-PAN. PRI-PRD van por un lado y el PAN va por el suyo solo. Diciendo que si de diputados federales, de los 12 diputados federales en la pasada elección, en la presidencial 2018, con el presidente en la boleta, con López Obrador en la boleta, ganaron 7 de 12. Y que ahora si ganan un diputado federal será mucho. También dice que de los municipios de la zona conurbada, todos los va a perder Morena y si acaso podría ganar el de Escobedo. Me llama la atención de Escobedo, ¿por qué? Porque en Escobedo es el municipio donde ha sido Clara Luz, ahora candidata de Morena, por el PRI, que es una PRI-PRD en realidad. Ha sido tres veces alcaldesa y su marido dos. Ha sido cinco veces alcalde entre los dos. Ahora va a ganar Morena, pues estará operando el marido, PRI-PRD, a favor de Morena. Solo así lo puedo entender. Y que de los diputados del Congreso local, si tiene dos, será un triunfo para Morena.